Si el Manuel quería una fresa, va a tener a la top de las fresas. Ay, ¿me puede traer mi auto, por favor? Ay, es que se me olvidó que hoy traje el coche de mi chofer. Vamos a chispa, pon tu mano para rizpa, vamos para chispa. Échéntela, échéntela, préndetela, préndetela, lena. Caballero. Eh, eh, dígame, bella dama. Oiga, ¿usted sabe dónde puedo encontrar como una tienda donde vendan mascotas? Ah, ¿un pet shop? No, no, una tienda donde vendan como perros y así, como gatos y perritos. Claro, pet shop significa en inglés tienda de mascotas. Ah, pet shop. O sea, es que como aquí está lleno de turistas, como que no sabía si usted hablaba el idioma. ¿Busca una tienda en particular? O sea, no, pues cualquiera que esté aquí cerca, o sea, como aquí, como cerca. ¿Usted conoce esta zona? O sea, claro que conozco esta zona, o sea, y tengo mi mansión aquí al lado. O sea, ¿usted qué cree? O sea, ¿qué cree? ¿Que yo no conozco esta zona? O sea, me está ofendiendo. Disculpe, no quería ofenderla, pero en realidad no conozco ninguna tienda de mascotas que quede cerca de aquí. Con su permiso. Oye, carnal, ¿dónde puedo encontrar una tienda de mascotas donde venden así como perros de estos peludos horrendos? ¿Dónde compran los ricos sus perros? Sí, déle recto para allá y ahí se la va a topar, no tiene pierde. ¿A todo derecho? Sí. Dale. Bueno, gracias, sí, carnal, chido. Órale. Tengo cinco razones por las que tenemos que volver. Ok. Ahí te va. Cinco razones para estar juntos. Punto número uno, porque no hay nadie que me haga reír como tú y además eres guapero. Punto número dos, porque desde el primer día me defendiste la escuela. Punto número tres, porque por mí quieres hacer la primera comunión. Punto número cuatro, porque todo el día pienso en ti. Y punto número cinco, la punta número cinco, la punta número cinco son todas las razones anteriores. Wow, creo que me recuperaste. ¿En serio? ¡Ay, lo logré! Cuando uno escucha el corazón no hay por qué equivocarse. No, no. ¿Qué? Acuérdate que los besos hasta los quince. Está bien. Oiga, ¿y este qué marca es? ¿Marca? Eh, no. Los perros no tienen marca, tienen raza. Ah, claro. Me confundí. ¿Y qué raza es? Este es un George I. Terry. Un George. George. Ah, George, como George Clooney. No, señorita, un George I. Ya. Oiga, y... O sea, pero yo le puedo poner el nombre que yo quiera, ¿no? O sea, eso nada más es como... George I. Terry es la raza del perro como tal, pero sí, por supuesto, usted puede bautizarlo con el nombre que guste. Oiga, ¿y se queda así chiquito o no crece más? No, no crece más. Qué bueno, porque yo lo que quiero es como la parisilito, ¿no? Eso es que trae así como el perrito en la bolsa. Le aseguro que no crecerá más. Estos perros son Toy. Ah, ¿qué? ¿Cómo es Toy? No, pues yo viene. Gracias. Toy se le dice a los perros miniatura. Ah. Igual se lo entregaríamos con su certificado y su chip. Ah, pues qué nice. Oiga, ¿y cómo cuánto cuesta todo eso así como que el chip y el perro y todo? Eh, este mismo tiene un valor de 1.200 dólares y por supuesto con sus vacunas incluidas todo el día. O sea, ¿1.200 dólares por esa rata con pelos? Usted desea un perro fino, debe pagar por el valor de un perro fino, ¿no? Ah, mira, era broma. Oiga, ¿y acepta como varias tarjetas como para pagar el perro fino? ¡Esto es el vestido que me voy a poner para el salsodromo! ¿Te gusta? Mi amor, guau, 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 te ves hermosa. Te queda precioso. Pero cuántas flores. Y vuelve la burra del trigo con ustedes. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con ustedes, caramba? No pueden dejarse de toquetear, de besarse, de abrazarse. ¿Por qué no platica nada? Y con ese vestido no vas a ningún lado ni a la esquina. Está muy corto. Vete a poner unos pantalones. ¿Es corto? Sí, es corto. Vete a cambiar. Te va a dar una pulmonía, caramba. Echó cuidadito. Caray. Está casi lista. Ya le di el primer beso. ¿Con quién hablas? No, nada. Una amiga que iba a venir con nosotros al salsódromo, pero como que se le complicó. Ah. No me mandes mensajes ahora. Jorge casi me cacha. Oye, esta güera me está gustando de veras. Voy a tratar de que dure un buen la mentirita. Todo lo que quieras, amiguito. Todo lo que quieras. ¿Vas a seguir hablando o qué? Ya casi, mi amor. Es que le estaba escribiendo a otra amiga a ver si ella sí podía venir. Y como que parece que sí. Ojalá. Bueno, me voy a ir a cambiar. No, no, no. No te vas a ir a cambiar nada, mi amor. Te está quedando así que te ves preciosa. Vamos. Oh, my God. Cálmate, mi güera. O sea, tampoco está bien que tus hermanas te vayan a ver así. No, no. Me importa un comino que mis hermanas me vean así. Bueno, cálmate. Oye, ¿por qué no me dices qué pasó? En la camioneta no dijiste nada. No, porque no te puedo contar, Vicente. Te juro que no puedo. Qué horror. Desahógate. Es mejor que lo saques. ¿Qué es María José? No, no, no. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Asco mil. Asco mil. O sea, no entiendo qué te pudo haber puesto así. En serio. O sea, ¿qué pudo haber sido tan grave? Claro. Es que tú no viste lo que yo vi. Pero fue terrible. Pues cuéntame. Cuéntame. Para eso estoy aquí. O sea, puedes confiar en mí. ¿No? Vi a mi mamá dándole un beso a tu papá. Ay, qué bonito es ver el sol salir de nuevo, para jugar a que te escondes, y yo te salgo a buscar, quererte bien, quererte así, cuando tú me eres permiso de soñar. Que yo te quiero, y tú me quieras, y nos queremos enamorar, decidamos nuestra suerte desde ella. Que yo te quiero, y tú me quieras, y nos queremos enamorar, decidamos nuestra suerte, y que desde sueños nos desquienes. Que yo te quiero, y tú me quieras, y nos queremos enamorar, decidamos nuestra suerte desde ella. Que yo te quiero, y tú me quieras, y nos queremos enamorar, decidamos nuestra suerte, y que desde sueños nos desquienes. Que yo te quiero, y tú me quieras, y nos queremos enamorar, decidamos nuestra suerte, y nos queremos enamorar, decidamos nuestra suerte desde ella. Ella es Silvana, es rica, tiene tres hijas, una casa hermosa, una vida perfecta, hasta que su marido las abandonó.